Y una vez más nos vamos a despedir con las imágenes de una procesión infantil que han realizado esta mañana los alumnos de primaria del Colegio Virgen de los Milagros ubicado en la barriada del Rinconcillo. Aprovechando la cercanía de la Semana Santa que comenzará este domingo con los desfiles profesionales, estos pequeños han organizado su propia procesión acompañados de los profesores y familiares. Así ponemos hoy el punto final a esta cita con la información. Les recordamos que a partir de las 8 de la tarde volvemos con más noticias. Que pasen una feliz tarde.